Quédate a mi lado Un minuto más Sé que luego te irás Buscando otra ilusión Déjame soñar un poco más Vete después Sola sin mí Un minuto más de tu amor Puede ser todavía una eternidad Una luz a la noche ser Un renacer y un olvidar Llévate de equipaje mi corazón En el tren del adiós Que pronto ha de para ti Sé muy bien Que no serás feliz Nadie podrá quererte así Un minuto más de tu amor Puede ser todavía una eternidad Una luz a la noche ser Un renacer y un olvidar Un minuto más de tu amor Un minuto más de tu amor Quizás después Con un adiós Me olvidarás Yo sí Yo lo sé Me olvidarás loga Yo sé